¡Hola! ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando muy bien. Me estén viendo desde diferentes lugares, desde diferentes climas. Que como sea, lo estén pasando muy lindo y se tomen un momento de disfrutar de su día, de relajar y ver estos videos de reseñas que me gusta mucho hacer para ustedes, para compartir, para que les sirva. Así que bueno, hoy les traigo esta cremita muy famosa, por lo menos creo que es muy famosa, que es el contorno de ojos de Elisabeca, que tiene extracto de nido de golondrina. ¿Es esto que está acá? Este tarro gigante para un contorno de ojos. Es conocido también por eso, ¿no? Por la cantidad de producto que trae un contorno de ojos. Esto está todo en coreano, ven. Vean acá, si vemos las informaciones. Acá sí, está en inglés. Para que vean un poquito de qué se trata, los ingredientes, el modo de uso. Y sinceramente, a mí me gusta mucho. Me gusta para el invierno y para el otoño. Y no solo lo utilizo sinceramente, acá viene con su paletita como siempre, para el contorno de ojos, sino que lo uso en todo el rostro. Ahora les voy a mostrar la textura, no sé, la textura de una nube, parece esto, es divina. No sé cómo decírselo. Súper suavecita. Miren, miren además qué densa que es. También un poquito me hace acordar al merengue, ¿no? Si alguien sabe de qué se trata el merengue. Es como un merengue esto. Me encanta la consistencia que tiene. Me encanta. Yo, como siempre, con estos tarritos que son tan grandes, no los utilizo así, no los dejo así en el baño, sino que lo que hago es traspasar un poco del producto a otros frasquitos que tengo esterilizados y los voy usando a diario desde esos frasquitos esterilizados. No meto el dedo ni la paletita todos los días, de noche y de día, en los frascos grandes, sino que los paso para evitar contaminación de cualquier tipo con estos productos. Entonces les voy a mostrar la textura de esto, que ya les digo, parece un merengue. Es preciosa. Es muy densa. Para el verano, para la primavera, por lo menos acá en Buenos Aires, que es muy húmeda. No sé si va a ser muy cómoda. Si la quieren probar y utilizar, fantástico. Pero, en mi opinión, es muy densa, pesadita, para el verano o la primavera en Buenos Aires, por lo menos que es muy húmeda. Pero para otoño e invierno, que es donde yo estaba utilizando, la súper, súper, súper recomiendo. Y no solo para el contorno de ojos, sino para todo el rostro. Es una proteína importante, que le aporta la piel, la suavidad. Se siente nutrida. La verdad que se siente nutrida rápidamente la piel. Yo ya la estoy sintiendo acá en la mano. Se siente la piel diferente. Se siente nutrida. Se siente como que deja, así, una capita en lo que es la barrera de la piel. Importante. Y me pareció súper lindo poder compartírselos. Bueno, y espero que les sirva. Si tienen alguna duda antes de comprar o cualquier comentario, ya saben, me lo pueden dejar. Les mando un beso enorme. Y muchas gracias por acompañarme. Que les sirva. Gracias. 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 Gracias.